Bueno, ya le he dado aquí a grabar, a ver si yo me sé manejar en OBS porque realmente OBS lo he usado muy, muy, muy poquito. Así que espero que yo entienda esto, ¿no? Aquí se ve bastante bonito todo, ¿no? OBS2508. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de OBS. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Quizás me tonéis, me tonéis, no, me notéis, tonéis, madre mía. Estas son las cosillas que me diferencian de otra gente, ¿no? Que me equivoco re muchísimo, mucho no, re muchísimo. Y no lo edito, ¿por qué? Porque yo soy asin o asina, como decimos aquí en mi pueblo. Bueno, hoy quería hacer un vídeo de un grabador de pantalla. Estoy en Kubuntu, ya sabéis que me he pasado Kubuntu. En uno de mis equipos tengo Kubuntu, tengo Kubuntu Genome en otro, no, miento, tengo Kubuntu Genome en dos equipos más. Y Anarchy Linux con XFCE, joder. Al escritorio del ratoncito en otro equipo. Bueno, hoy estoy en Kubuntu. Hoy vengo a traeros un vídeo de una aplicación sencilla, simple, ligerita, para grabar nuestro escritorio tal cual yo la uso. Esto viene a decir, la que yo uso siempre, yo siempre es la que uso. Viene petición de un compañero de Twitter, que hace ya bastante tiempo que lo conozco. El amigo elmaestrogeek, elmaestrogeek, arroba jtagurillo en Twitter, me dijo esta tarde... Hola Jojo, me gustaría hacerte una petición o un favor, una petición favor. Estoy haciendo mis pinitos por temas de trabajo en grabar la pantalla con simple Screen Recorder. Pero no acabo de acertar con la configuración correcta para el vídeo. ¿Tú cómo lo haces? Se acepta vídeo tutorial, en caso de que se pueda. Bueno, yo le comento que yo no le voy a decir lo que le comento porque es lo que voy a explicar en el vídeo. Entonces al maestrogeek le mando un saludo. Y bueno, para la gente que me pregunta siempre con qué grabas tu escritorio, pues con simple Screen Recorder. Además, en todos mis vídeos lo dejo siempre, hay un ratillo que se vea. No sé, por ejemplo, en este, ¿no? En este. Muy bueno. Aquí está, ¿lo veis? Bueno, se va a poner a calidad aquí, a tope guay, full Fusion. ¿Veis? Lo tengo aquí. Simple Screen Recorder, lo tengo aquí a la derecha. Siempre uso simple Screen Recorder. Es actuando cuando quiero hacer algún directo. Pues uso OBS, que no lo sé usar realmente. Me estoy enseñando. Pero bueno, y los que me seguís en YouTube veis que la calidad del vídeo es aceptable. Y yo no edito. Tal como sale de simple Screen Recorder, hago paf, pa' arriba. Hago chas y aparezco a tu lado, pa' arriba, pa' YouTube. No edito. Como lo hago todo en directo, en vivo y en directo, como si me he leído, pues ya está. No edito. Entonces todos estos vídeos que estoy viendo por aquí, de mi escritorio, de review, de revisiones, de tutoriales, todo, todo, todo está grabado en simple Screen Recorder. Todo, todo, todo. Como la niña de Catalano Occidente. Joder, qué cabecera más bonita tengo por aquí, ¿no? Un olivar que es de mi zona. Ojo, que no es una foto que yo me he encontrado en internet y tal y cual que el olivar este es de mi zona. Así que ahí lo dejo. Bueno. Simple Screen Recorder. Aquí lo tenéis. Yo os recomiendo, si estáis en una distro rolling release como Arch, por ejemplo, u otras, pues lo tendréis en su última versión 041. Se acaba de actualizar. Yo os aconsejo siempre tener la última, con R, última versión. Somos andaluces, hay que hablar en andaluz. Y bueno, pues se acaba de actualizar y acaba de traer mucha cosita buena, buena, buena. Bueno, para la gente de Ubuntu, para la gente de Linux Mint, hay un PPA. Aquí abajo veis. Este concretamente. Ok. A ver si tiene, aquí está. Sudo apt add ap repositorio. Pam, 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 tacatán, tacatán. Sudo apt update y sudo apt install. Yo no sé por qué siguen poniendo apt-jet. Si eso ya, el apt-jet ya está descalificado por el FBI. Ya es apt simplemente, pero bueno. Y bueno, y para más distros lo tenéis aquí, ¿no? La que sea rolling la tendrá en su última versión y la que no sea rolling, pues no. Yo sí os recomiendo siempre tener la última versión. Si sois Ubuntu o derivada, o ejemplo, Ubuntu, como estoy yo, o Linux Mint, usad este PPA. ¿Ok? PPA oficial. Oficial. Es un programa GNU. Ya veis. Free software, software libre con una licencia GNU, General Public License. ¿Ok? Bueno. Si picamos aquí, por ejemplo, donde dice Simple Screen Recorder PPA, nos lleva a su PPA oficial. Vuelvo a repetir. Y veis que 041 está para Senial, Trusty, Focal, EOAN y Bionic. Hay todos esos, ¿no? Esos cinco, que no son pocos. Ojo. Dale soporte a cinco versiones de Ubuntu distintas. Cada uno de su padre, de su madre, con su librería y sus bibliotecas con numeraciones distintas tiene mérito. Que el desarrollador que empaqueta, buen empaquetador será, no, el desarrollador que empaqueta software para cinco versiones distintas de Ubuntu, porque una no sirve en otro y otra librería no sirve en otra versión, tiene mérito. Por eso llegaron los Flashpack, los AppImage y los Snap. ¡Hate power! Bueno, aquí veis el PPA, como tiene para cinco distintas. Ya darle soporte a versiones tan viejas de Ubuntu sería un descalabro monumental. Y bueno, en el GitHub que tenéis aquí, software libre, GNU, no hay ningún tipo de problema. ¿Veis? Pues bueno, veis toda la actividad, ¿no? Nueva versión, picamos aquí, 041. Ha agregado el reporte de peligro, warning para Wildland. Antes no funcionaba en Wildland. Simple es que, recordad, grababa una pantalla de negro. Yo siempre uso XSOR, no soy de Wildland, lo siento. Y bueno, veis que ahora poco llegó la 040 y nada, hace nada, nada, la 041, hace pocos días, pues para corregir cositas de la 040. Bueno, ya hemos visto los sitios oficiales de Simple Screen Recorder, más repositorios, los que tengan repositorios. Por supuesto, en Ubuntu estará al 0.3 y algo, pues el PPA aquí está. Y ahora, pues bueno, vamos al tema, al lío del Montepío. Simple Screen Recorder. Vamos a abrirlo, que yo lo tengo por aquí. ¿Ok? Y dirás, bueno, ¿cómo no vas a enseñar Simple Screen Recorder si estás grabando tu escritorio? Pues claro, lo estoy grabando con OBS, pues para poder enseñar Simple Screen Recorder, ¿verdad? Qué tontería. Ya lo habéis visto al principio, pero yo es que me gusta ser tonto. Bienvenido a Simple... Este vídeo lo podía yo hacer en 5 minutos, pero no me da la gana. Lo voy a hacer en 20 y ya está. Bueno, bienvenidos a Simple Screen Recorder. A pesar del nombre, este programa realmente tiene un montón de opciones. Pero no te preocupes, solo hay dos cosas que debes saber. Una, que no pare ninguno. No, no sé si cantaba Chimo Bayo. Dos, no movamos los dos. Tres, me voy de vareta. Bueno. Una, las opciones por defecto suelen estar bien. Ahí está la clave. Amigo, el maestro geek. Ahí está la clave. Las opciones por defecto suelen estar bien. Y es las que yo siempre uso. Yo nunca jamás en la vida de los jamases he tocado Simple Screen Recorder. Siempre he dejado las opciones por defecto. Ese es mi secreto. El secreto de mi éxito en Simple Screen Recorder. Que nunca he tocado. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo. Si no sabes que hace algo, pues no lo toque. Si no sabes, pues no te pongan. Si no sabes que hace algo, solo usa la opción por defecto. Solo da falta poner Andoba, Karen Andoba. Flaita, Karen Flaita. No, en serio. Hoy estoy un poco cachondo. Cachondo en el sentido humorístico, no en el otro. Que también, pero bueno, eso es cosa aparte. Sí. Sí. Me río. Voy a beber un poquito de leche, perdóname. Estoy bebiendo leche con colacao. Ya sabes que yo soy de colacao. Esto no es serio. Bebiendo aquí colacao y sorbiendo en el micrófono y haciendo un tutorial. No es serio. No es serio este cementerio que cantaba Mecano. Pero bueno. Si no sabes que hace algo, solo usa la opción por defecto. Dos. Opción. La cosa número dos. Casi todas las opciones tienen ayudas contextuales. Es decir, que tú pones el puntero del mouse o del ratón y te saldrá un mensajito contextual. Pon el ratón sobre algo para descubrir qué hace. Exactamente. No lo he leído, pero mira. Ha dicho exactamente aquello. Ha dicho lo mismo que yo. Para más información, a la página web. Que dice aquí que si nos queremos, que marcamos esta opción, si queremos que salte esta página. Pues no. Yo no la marco porque quiero ver este mensajito tan bonito. ¿Por qué voy a saltarme de esta página? Pues no. Continuar. Llegamos aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Sí? Para que podamos verlo. Que no he caído en la cuenta antes. Es que más grande se pone así un poco raro, ¿no? El suyo es esta anchura. Aquí. Venga, esta anchura. Aquí, mitad del porch. Simple Screen Recorder, es decir, grabador de escritorio simple, para la gente que no sepa inglés como yo, pues se caracteriza por ser simple. Ahí está el de eso, el nociones por defecto. Suele reconocer de manera automática, automáticamente, fritosamente, suele reconocer de manera automática la resolución de tu pantalla. En este caso, 1920x1080, que es mi monitor Asus. Aquí no tienes que tocar. ¿Por qué dices tú? Yo, ¿por qué voy a grabar otra resolución sin mi monitor desde 1920x1080? ¿Para qué quiero yo grabar otra? Se suele hacer a veces para subir a YouTube, ejemplo, hasta la 120. Como veis. Bueno, pues no. Yo la dejo en mi resolución. ¿Grabar pantalla completa? Está marcado por defecto. Yo la dejo, porque yo quiero grabar la pantalla completa para que a 1080 tiene sentido. Si quieres grabar una parte de la pantalla que tú dibujas con un cursor, tan tan, pues marcas aquí un rectángulo, seguiré el cursor o grabar OpenGL. Ninguna de esas opciones he probado. Siempre, siempre, siempre he grabado pantalla completa. Lo demás lo dejo a vuestra imaginación. Aquí abajo no tengo que tocar nada porque no voy a configurar nada. Tasa de fotogramas. Aquí está también la cuestión. 30. 30 frames por segundo es lo recomendado. 30 frames, frames, frames. Frames por segundo se ve bien en todos sitios. Aquí, en Lima, en... Yo qué sé. En China, en Colombia y en Rusia. 30 frames por segundo es lo recomendado. 25, 30, 25, 30. Ahí está. Por ejemplo, John Macos, cuando grabo la pantalla con QuickTime, graba 60 frames por segundo. Pero, ojo, si ponemos el ratón aquí encima... ¿Dónde está? Aquí. El número de fotogramas por segundo del vídeo usa... Usa tasa mayor, usa más tiempo de CPU. Es decir, si pones una tasa mayor, una tasa con S, no una taza de... Una tasa, pues, a mayor uso de frames, pues mayor uso de CPU. Aunque hoy en día todos los CPU son... Perdón. Aunque hoy en día todas las máquinas que tenemos nosotros son potentísimas de la muerte. Es decir, no vamos a tener problema, ¿no? Pero bueno. Yo siempre lo dejo en 30. 30 frames por segundo. Y ya veis la calidad de mis vídeos. No es que sean estratosféricos, pero tampoco son malos. Son normalitos. Y corrientes que se entienden y se ven perfectamente. Y con esta voz sensual que tengo que me acabo de levantar de la siesta... ¿Te vienes conmigo esta noche? Bueno, fue. Bueno. Aquí no voy a escalar el vídeo. Es decir, activa o desactiva el escalado. El escalado usa más tiempo de CPU, pero si el vídeo es más pequeño, podría codificarse más rápido. No. No voy a escalar el vídeo. Esto es lo que hace OBS. Es decir, que tú, aunque grabes a 1080, lo puedes poner, por ejemplo, a escalar a 700. A 120. OBS lo hace. Yo no. Porque yo mi intención es daros un videotutorial o una revisión y que lo veáis en su conjunto a 1080. Es decir, yo voy a explicar, estoy explicando, ojo cuidado, como yo lo hago. Como yo lo hago. Con mi pantalla a 1080. ¿Ok? Mi pantalla a 1080. 1920 fue a 1080. Una ASU que tiene ya muchos años, pero todavía funciona. Grabar audio. Yo suelo grabar audio porque hablo. En mi vídeo. Y hablo mucho. Hablo mal. Malamente tratará, pero bueno. Hablo. Vosotros, si no habéis instalado ya cosas de friki, como yo, os saldrá sistema pulse audio. Esto es si queréis grabar audio. Si simplemente queréis grabar el escritorio. Sin grabar audio, sin grabar audio, no. Pero si queréis grabar audio, ya sea tu voz, porque tengas micrófono, o aunque tengas una voz tan sensual como la mía, ¿no? Pero que tu voz o la música de fondo, pues bueno, aquí donde, ahí como estoy, aquí te pondría su pulse audio y en fuente, que no es una fuente de esta que chagua, sino en la fuente, te pondría para elegir tu tarjeta de audio. Si tienes una USB, si tienes un micrófono USB pinchado, si tienes una mesa de mezclas pinchada o la tarjeta de audio interna del equipo, ya sea portátil o laptop o ya sea equipo de escritorio. ¿Ok? Yo uso jack, entonces yo lo voy a cambiar a jack, pero vosotros si no usáis jack, lo dejáis en pulse audio y en este desplegable, ojo, cuidado, o os saldrá vuestra tarjeta de audio, ya sea de la placa base, del equipo vuestro, del portátil, o si tenéis una interfaz de audio pinchada por USB en una mesa de audio, tal y cual. Si queréis grabar la música de fondo, tenéis que ponerlo en monitor off, monitor off y tu tarjeta de audio, monitor off y tu tarjeta de audio. A mí me sale jack porque al instalar jack se pierde, todas las tarjetas de audio se pierden, fuera, tusa, bueno, se pierde, no darle importancia a esto. Si queréis grabar simplemente audio de fondo, música de fondo, ponedlo en monitor off vuestro hardware de audio. ¿Ok? Yo lo voy a poner en jack, aquí, lo voy a quitar de pulse audio, ahora es porque soy yo. Siempre usad o pulse audio si tenéis jack, pero alza no, no os recomiendo. Yo lo pongo en jack porque yo tengo jack, vuelvo a repetir, vosotros si no tenéis jack, olvidaros de jack, pulse audio. Y aquí, entonces ya cambia la cosa. Grabar mi micrófono, hola, sí, uno, dos, tres, probando, está grabando mi micrófono. Y bueno, no está grabando porque estoy grabando con OS Studio, pero bueno. Y grabar mis speakers, ¿cómo se traduce esto? Auriculares. Esto sería grabar el monitor off, el equivalente a grabar el monitor off. Es decir, el sistema de, el audio que va corriendo por mi sistema. ¿Ok? Mi sistema operativo, por los, por los, por los hardware, ser, por los hardware de audio que lo controla jack, en este caso. ¿Ok? Entonces, yo, repasamos, ok, repasamos. Grabar pantalla completa, te suele reconocer la, te suele reconocer la, ay, como estoy, madre mía. Si yo fuera un hombre decente, quitaba todas estas toses en edición, pero no lo voy a quitar. Te suele reconocer la, la resolución de tu pantalla. ¿Ok? Selecciona qué monitor debería grabarse, tal y cual, tal y cual. Si tienes más de un monitor, a lo mejor te aparece más de un monitor. ¿Ok? Pues ya está. Grabar pantalla completa, grabar cursor, sí, para que la gente vea dónde estoy apuntando. Tasa de fotogramas, frame por segundo, 30, 30, 30, 30 va bien, 30 va bien, va bien 30, sí, oye, va bien 30, que sí, que sí, no seas pesado, hombre, que sí, que sí, que 30 va bien. Si tenéis un equipillo que puede tirar un poco menos, bajarlo a 25, con la rima incluida. Si tienes un equipazo del, del cupón, podéis ponerlo, yo que sé, a 60 frames, pero 30 va bien. Que 30 va bien, que sí, que no seas pesado, que sí, que 30 va bien. ¿Ok? Pues 30. Grabar el cursor, y aquí yo he puesto jack, pero vosotros pulse audio, si no tenéis jack. ¿Ok? Seguimos en la pantalla siguiente. Es que quiero mostrar cómo yo lo hago antes de enseñaros otra cosa. ¿Ok? Bueno, continuar. El audio, el códec de audio y vídeo, y el contenedor, no el de basura, nunca tocó. Vemos aquí, guardar como home, yo, yo, vídeos, simplequienrecorder.mkv. Esto podéis cambiar el nombre. Editáis, pum, pum, y podéis cambiar el nombre y la ruta. Si no queréis que se vaya a vídeos, pero si hay un vídeo, lo más lógico es que se vaya a vídeos, ¿no? No se va a ir a la, a la, a la, a la carpeta imágenes, ¿no? Pero aquí podéis cambiarlo en la ruta, si queréis, le hagan buscar y lo colocáis donde lo colocáis. Ahora, el siguiente. Códec H.264. Si dejamos el cursor, nos dice, venga, vamos a poner el cursor. El códec que se usará para compartir el flujo de vídeo H.264, o Lips X.264, es sin duda el mejor códec. Alta que le da y muy rápido. Entonces, si es el mejor, ¿por qué iba yo a cambiarlo? ¿En qué cabeza me cabe cambiar yo eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Oigan? Oigan, pues ya está, pues lo dejo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Eh, VP8, es también bueno, pero es un poco lento. Yo lento no quiero. Teora, Lip Teora, no se recomienda porque la calidad, mmm, no es muy buena. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué H.264, Lips X.264 es sin duda el mejor y el más rápido? Pues lo dejamos, porque vamos a poner otro más lento o no muy bueno. Vamos a dejar esto, chiquillo. Pues ya está, lo dejamos. Esto yo no lo marco. Separar archivos por segmento, no lo marco. Esto viene marcado por defecto. Agregar timestamp, no sé lo que es. Viene marcado, yo no toco. Si no sabes para qué sirve algo, no toque. No toque, sí, ya está. El preset en superfaz, superrápido, lo dejo así. Viene por defecto, lo dejo así. No toco. No voy a tocar ahora. Yo estoy explicando primero, voy a repetir cómo lo hago yo. Permitir salida, saltar fotogramas. Viene marcado por defecto, lo dejo así. No sé ni qué significa, pero bueno. Para qué voy a engañar, que salte un fotograma. Lo dejo así. El codec sí usa, fijaros que usa libre. Es Borbis y el bitwrite a 728 kilobytes por segundo. Lo dejo así. No cambio. Dejo Borbis. La conjunción de MKV de Matroska, que también es libre, por cierto. Matroska es libre. Con el codec Borbis va muy bien para YouTube. Lo reconoce perfectamente. No descompasa audio y video. Cuando YouTube lo recodifica, porque YouTube lo recodifica y lo convierte en MP4, no descompasa audio y video. Como estáis viendo en mis videos, yo lo dejo así. Aquí, si veis, si ponemos el puntero, dice que el contenedor es tipo archivo que se usará para guardar plan. Tened en cuenta que Tantantantantam Atroska soporta todos los codecs, pero es el menos conocido. MP4 es el formato más conocido. Reproducerá en cualquier reproductor de video moderno y soportará x264. Puedes usar el web VM, que es el que usa mayormente Google. Está diseñando para comprar video en las páginas web usando el HTL M5, tal y cual, pam, pam, pam. Soportado por Fefa, Chrome, Opera, etc. Y OGG soporta solo Teora y Borbis. Yo lo dejo siempre en MKV, porque en los años que llevo grabando he visto que es el mejor. Y si hay algún corte, si hay alguna cosa, un corte de luz o hay un corte, lo que sea repentino, MKV no corrompe audio y video, lo mantiene. Otros MP4, por ejemplo, sí. Si estás grabando tú tan claramente como yo y te viene un corte de luz o te viene un... Que se congela a distro por lo que sea, lo pierdes tú. Corrompe, no puede salvar nada. MKV no. ¿Ok? Matroska, 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 no corrompe, ¿ok? Pues entonces yo lo dejo siempre, matroska, MKV, el códex H.264 y Borbis. No toco, no toco. Aquí, ni contenedor, ni códex de video, ni códex de audio. ¿Continuamos? Continuamos. Y venga, aquí tenemos ya la pantalla. En esta pantalla hay una novedad. En esta última versión, en la 0.40, han agregado el Sucdule. Es un programador. Es por si tú quieres, ejemplo, programar, simple, sin recorde, para que grabe a una hora determinada. No le voy a picar, vaya que rompa algo. Ya le piquéis vosotros si queréis. Es decir, tú puedes programar, tú puedes programar, dejar el PC encendido en un canal, en un directo de que esté haciendo alguien durante mucha hora y tú quieres que grabe una franja de las 5 de la tarde a las 5 y media, pues activas esto y te pones de las 5 a las 5 y media que grabe. Y se activa de manera automática y te graba de las 5 a las 5 y media cuando tú le marcas hora de inicio y hora de fin. Y te graba el escritorio en esas horas, como si fuera cuando grabamos los vídeos. ¿Os acordáis cuando podíamos grabar el festival de Eurovisión porque era muy tarde, queríamos dormir, lo dejamos grabando el vídeo ahí? Pues esto es igual, esto es un programador para dejar programadas grabaciones de nuestro escritorio con simple, ¿queremos grabar al Rubio que está en una partida de Fortnite en Twitch de 11 a 2 de la mañana? Pues lo dejamos ahí programado en el Twitch de Rubio y lo graba aunque tú estás durmiendo. ¿Ok? Ok. Aquí, bueno, activar tecla rápida para grabar, yo lo dejo activado por defecto, es decir, está activado por defecto, no toco y la tecla que pone aquí es super más R. La combinación de teclas tampoco, yo hago aquí iniciar y cuando inicio guardo grabación y ya está, no hago el teclado porque soy muy torpe. Pero bueno, lo dejo marcado tal y como está, no lo toco. Y aquí iniciar vista previa. Podéis ver una vista previa, evidentemente. Ahora a mí me sale solamente en el izquierdo porque estoy con la Focus Ray y la Focus Ray y los canales de entrada son mono, pero eso yo siempre lo arreglo con Jackie y con Carla. Si tenéis otra tarjeta de audio distinta, que sea estéreo, micro o USB, no os va a salir así, pero no echáis cuenta de esto. Y que me suenan las tripas, perdón. La vista previa consume un poquito más de recursos, evidentemente un poquito más de CPU y un poquito más de RAM. Si vuestro equipo es del año a la pera, quitáis la vista previa. Yo me gusta la vista previa, perdón, la vista, que me lío. Yo me gusta la vista previa para ver el volumen de mi voz, el vúmetro, ¿no? Como en la Focus Ray no tengo vúmetro, como si tengo la mesa mezcla Yamaha, pues aquí voy viendo el nivel. Si veo que está lo rojo, digo ya saturado, leña. Por eso la pongo y porque mi equipo puede tirar. ¿Ok? Así yo lo uso. Valores por defecto, así es como yo lo uso. Así. ¿Cómo lo usas? Así, por defecto, vale, venga. Así lo uso. Ahora vamos a ver cómo se puede configurar. Ojo, que yo nunca jamás en la vida he usado otra configuración que no sea la de por defecto. Ah, muy importante, muy importante. Eso sí, que hay mucha gente que no lo sabe. Supongamos, supongamos, como decía Typical, que queremos grabar. Le daríamos a iniciar grabación. Yo no lo hago, vuelvo a repetir, con la combinación de teclas. Lo hago con el botón iniciar grabación. Bueno, le digo iniciar grabación. Hola, hola, hola. Hola, 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 soy yo, yo estoy hablando en Ki, en KDE, en KDE, en KDE, en Kubuntu. Y bueno, esto es la leche. Estoy grabando lo simple, ¿quién recorde? Y ahora, cuando termino la grabación, le doy a pausar grabación. Pero, ojo, todavía no está terminado, porque ya el vídeo es como un temporal. Abajo tenemos que darle a, muy importante, muy, 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 muy importante. ¿Es importante? Oye, ¿es importante? Sí, es importante. Darle a guardar grabación, porque si no, nos camamos una mierda como sombrero un picado. No tenemos nada. Guardar grabación. No olvidarse. Guardar grabación. Guardar grabación. ¿Ok? Guardar grabación y volvemos a la pantalla inicial. Y ya se nos irá a nuestra leche, a nuestra de esto de vídeos, ¿no? Aquí la tengo. Bueno, vamos a poner a reproducir un poquito con SM Player. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Soy yo, yo estoy hablando en KDE, en KDE, en Kubuntu. Y bueno, esto es la leche. Sí, estoy grabando. Me escuché nada más que a la izquierda, porque lo que he dicho antes, yo para que se me escuche a los dos lados, arrancó Carla, ya que es otra historia, no es para enseñarla aquí. Aquí tenéis la grabación perfectamente de prueba que he hecho en estos segunditos. Pues ya está. Ahora vamos a ver cómo se puede configurar de otra manera. Pero ya os digo, yo recomiendo las opciones por defecto. Opciones por defecto. Opciones por defecto. ¿Ok? Yo llevo años así y me va muy bien. Y tengo 11.000 suscriptores en YouTube grabando con esto. Pero con esto, ojo, que no es poca cosa, que es software libre y tal y cual. Bueno, continuar, ¿no? Bueno, aquí volvemos. Ahora acabamos como yo lo uso, hemos acabado como yo lo uso, a cómo se puede configurar de manera distinta. Ya os advierto que yo no lo he probado. Siempre he grabado con las opciones por defecto. Repito, lo sé, lo he dicho muchas veces, lo sé. Siempre he grabado con las opciones por defecto. Bueno, aparte de las opciones por defecto, podemos grabar en ciertos perfiles. ¿Ok? Bueno, aquí abajo, arriba, perdón. Ahora confundo abajo con arriba. Hola, soy Conde Drácula, jaja. No, no. El Conde Drácula era el que contaba, ¿no? El Conde Draco, ¿no? El Coco. Hola, soy Coco. Ahora estoy arriba, ahora estoy abajo. Ahora eso hacemos. Bueno, tenemos a Input Profile, que bien hago inglés luego, para que me digan que hablo malamente, ¿verdad? Y bueno, y aquí pues no tenemos nada. Es decir, un perfil de entrada. No tenemos nada porque no hemos agregado nada. Tenemos un botón New que no sé lo que hace, que no lo voy a tocar. Dice, create a New, crear un nuevo perfil para ponerlo en nuestra herramienta, ¿no? Para que veas que yo estoy traduciendo porque soy buena persona, yo entiendo inglés. Muy bien. Bueno, podemos grabar un rectángulo y ya veis que aquí abajo se han encendido para que nosotros configuremos de manera manual. Izquierda, arriba, alto y ancho. Cambiemos los frames si queremos. Si tenemos un equipo potente, podemos poner los 60 frames. Yo lo dejo en 30. Seguiré el cursor o Record OpenGL. ¿Ok? Que no he probado. No he probado ninguna de estas opciones. Vuelvo a repetir. Escalar vídeo. Es decir, aunque grabemos a 1920x1280, si lo queramos como ASOBS, escalar a 1280x720, lo pondríamos aquí. ¿Ok? Ancho y alto. Buscábamos los valores de 1280x720, que serían, ¿no? Yo no voy a escalar vídeo. Bueno, pero así está. ¿No queremos grabar audio? ¿Ya está? Simplemente queremos grabar en nuestro escritorio. No seré el tonto hablando como yo. Pues, desmarcamos grabar audio. Ya está. Y no queremos. ¿Que queremos grabar audio y estamos en Pulse Audio, como dije antes? Bueno, simplemente aquí arriba Pulse Audio y abajo escogéis vuestro hardware de audio. Sea tarjeta integrada, ya sea interfaz de audio USB o mesa de mezcla USB, como dije antes. ¿Ok? Si queréis grabar el sonido del PC, usad Monitor Off Jack. Si queréis grabar vuestro micrófono, usad vuestra tarjeta de audio, pero no la que pone Monitor. Si tenéis, por ejemplo, una Focus Ray y pone Focus Ray, si queréis solamente grabar micrófono, elegí Focus Ray. No la que ponga Monitor Focus Ray, sino Focus Ray. Monitor es para grabar también el audio del escritorio. ¿Ok? Bueno. Como yo tengo Jack, no me sale. No lo puedo enseñar. No lo puedo enseñar. Pero bueno, más o menos va así, que yo recuerde. Más o menos va así, que yo recuerde. Bueno, lo voy a poner nuevamente en Jack. ¿Ok? Y en Jack, pues para grabar el micro, esta de la izquierda, el micrófono, y para grabar el sonido del escritorio, cuando he encendido antes el reproductor, pues el de la derecha, los speakers, los altavoces. ¿Siguiente pantalla? Siguiente pantalla. ¿Cómo lo podemos configurar? Aquí, perfil de salida, Output Profile. Qué bien hablo inglés, madre mía. Bueno, aquí tenemos una serie de presets ya establecidos y tenemos un botón New, por si queremos hacer uno de manera manual. Bueno, vamos a ver lo que hay establecidos. Alta cualidad intermediate. No lo he probado. Si es alta calidad, será alta calidad. Live stream a 1000 kilobytes por segundo. Live stream a 2000 y live stream a 3000. Esto ya... Yo supongo que es para emitir partidas, como vimos en su página web. Si tenéis una buena conexión, como tengo yo, de 600, se puede emitir hasta 6000. Yo he emitido yo personalmente en Twitch a 6000, pero es porque tengo una fibra, 600-600. Si tenéis ADSL, olvidaros. Aquí vemos que es para emitir partidas. A mí videojuegos me pierdo. Yo no entiendo una mierda de videojuegos, lo siento. No sé nada de videojuegos, pero bueno. Estas opciones supongo, supongo yo que serán para eso, ¿no? Pues bueno, tenemos alta calidad. Tenemos esta arriba y 1000, 2000 y 3000 live stream. Y luego YouTube. No sé qué hace YouTube. Bueno, ahí está YouTube. Que seguramente será para emitir en YouTube, ¿no? No tengo una idea, no lo he probado, ¿no? Porque yo grabo el local y luego... Local, por un beso tuyo, tan, tan. No, yo grabo el local y luego lo subo a YouTube, ¿no? ¿Ok? Bueno. Aquí, dependiendo del perfil que usáramos, se nos tendría que haber ido aquí... Antes se me fue, pero luego reseté. Reseté el Simplex Recorder y ahora no me han salido. Pero yo creo que debería salir, ¿no? Vamos a poner alta calidad. Aquí está. ¿Veis? Alta calidad. Opciones personalizadas. Parece super fat. Tal y cual. 15. No tocamos aquí. Es decir, si ellos consideran que este preset, que estas opciones personalizadas para el preset de alta calidad, es mejor esto, lo dejamos. Sí, entonces, por ejemplo, ponemos en 3.000. Fijaros, en 3.000. Lo que he agregado, Preset Faster, MinRay, 3.000, MyRay, 3.000, Buffer Size, 3.000, Cane, 60. Se supongo que será lo frame. Pues, entonces, cada perfil de aquí, estos para videojuegos conllevan una serie de opciones distintas cada preset, ¿no? Ya os digo que yo solamente lo uso para grabar el local, por un beso tuyo. Y, bueno, y en YouTube, pues que no sale nada, ¿ok? Aún, si queremos grabar el local, lo ponemos en None, parece None, qué chiste, ¿verdad? Lo ponemos en None y aún podemos cambiar el contenedor. Ya os digo que a mí en MKV me va muy bien, muy bien, no, lo siguiente, requete bien. Pues podemos cambiar el contenedor. Tenemos MP4, WebM, OGG y otros. Si le picamos a otros, pues nos saldría una lista aquí, tremenda lista, de muchos que ni conocemos. Una cosa ahí tremenda. Yo no... 3GP, madre mía. Esto es cuando los Nokia de Simbian 3GP. ¿Quién graba en 3GP? Pero, bueno, yo no... Si no usamos Matroska, que es el que yo recomiendo, vamos a usar los más potentes, los más conocidos, MP4, WebM, OGG, ¿ok? Yo recomiendo Matroska en su defecto MP4 y si queréis mayor libertad, WebM, que creo que es libre. Creo, pienso, creo, recordar. Pero, bueno, aún estando en Matroska, por ejemplo, podemos cambiar el códec H.264, el cual yo recomiendo y esta gente recomienda VP8, Teora u otros. No voy a poder leer a otro porque saldrá una ristra interminable y el vídeo ya es largo de por sí. Si elegimos MP4, el códec, pues tenemos VP8, Teora u otra vez. Es decir, cada códez compatible con el formato contenedor que elijamos. Es decir, si un formato contenedor es compatible con XCode, no va a salir simplemente XCode esos. ¿Ok? Y si elegimos WebM, pues dice... Aquí veis que dice que H.264 no está soportado por este contenedor, por WebM, ¿no? Entonces, si le picamos y nos saldría, por ejemplo, VP8, que es el único que está soportado, porque el Teora tampoco está soportado, el VP8. Elegiríamos aquí, ¿ok? Y ya veis que el V-Ray cambia y la CPU usada cambia. Yo vuelvo a repetir. Elegir Matroska y elegir el códec H.264. El preset, es decir, el uso de CPU que va a hacer, está por defecto en Superfax. Esto es también como en OBS. UltraFab, VeryFab, FasterFab, Medium, Slow, Slow, VerySlow, y Plufable. Pues no. Si nos dice Simple Skin Recorder que en Superfax va bien, oye, ¿cómo va Superfax? ¿Va bien? Sí, tira para adelante, no sé. Pues en Superfax, ¿no? Porque vamos a cambiar. Pero bueno, podéis, si tenéis una potentísima máquina, lo ponéis en UltraFax, que eso ya es la re-leche, la repera. La leche, miga. VeryFax, bueno. Yo creo que el equilibrio, es decir, no es UltraFax que tendría más de CPU, no es tampoco VeryFax que sería un poquito menos, y en el medio está Super, SuperFax. Super, SuperFax. Na, 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 Superman. Bueno, SuperFax. Así que mi consejo, Matroska, H.264 y SuperFax. El audio. Mi consejo es dejarlo en Borbis. ¿Podemos elegir MP3? Sí. ¿Podemos elegir AAC de Apple? Sí. ¿Podemos elegir sin comprimir? Nos pondrían WAF. Sí. No, Borbis. Borbis, ahí va un coche para arriba. Como has visto que estoy grabando. Bueno, yo en Borbis, ¿ok? Ok. Y yo creo que ya aquí más cosas de configurar, no creo yo que me haya dejado, ¿no? Vamos a ver de continuar. Eh. Que no he hecho el asignado. Habéis visto al cambiar tantas cosas, ya. Ya se me ha... Ya se me ha... Bueno, vamos a ponerle vídeo. Ya antes ponía Jomen Yoyo Vídeo, no sé qué. Para vídeo, buscar y le vamos a decir que lo guarde aquí en Vídeos, ¿ok? Aquí ahora pone ya Jomen Yoyo Vídeo MKV. Bueno, que lo guarde en la carpeta Vídeos. Aquí está. Ahí está. Jomen Yoyo Vídeos Vídeo MKV. Antes, por defecto, ponía simpleskinrecorder.mkv. Ok. Y ya, simplemente continuar cuando lo hayamos personalizado. Y ya está. Pero yo nuevamente os recomiendo. Os recomiendo. Bueno, ya que estoy aquí, voy a enseñar esto por si usáis Jack. Simplemente me escucho en el lado izquierdo porque la FocuRai, las entradas son mono, la tengo conectada en la entrada número uno que hace el canal izquierdo. Yo esto lo arreglo con Carla. Pero esto es simplemente para la gente que tenga Jack y que tenga Carla. ¿Veis? Simplemente el izquierdo. Ahora yo, el sistema, la captura, la capturadora, que es la... Vamos a echar esto para acá, a ver si se ve. Aquí está. La capturadora, mi interfaz de audio FocuRai. Y aquí tenemos simple skinrecorder, ¿no? Dos canales, uno y dos. Y estoy en el uno, en el izquierdo. Entonces, la entrada de línea número uno de la FocuRai, la mando también, está en el uno, la mando también al canal número dos. Hola, ya estoy en los dos, mirad aquí. Ya estoy en el canal izquierdo y derecho. Hola, soy Coco, ahora estoy en los dos. Yo lo arreglo esto con Jack, ¿ok? Pero vosotros si no oséis Jack, nada. ¿Ok? Bueno, ya hemos visto. Opciones, yo recomiendo por defecto. Las que pone por defecto. ¿La repito? Venga, la repito. Atrás. Vamos a cerrarlo, a cerrarlo. Bueno, antes de explicarlo. ¿Qué pasa si he tocado mucho? Que también me lo comentaba el amigo del maestro aquí. ¿Qué pasa si he tocado mucho y ahora ya me he perdido? Las opciones se me han variado. ¡Estoy loco! Bueno, podemos desinstalarlo y volverlo a instalar. A lo mejor si ha guardado archivos de configuración nos saldría igual. Así que valdría para poco. Pero podremos borrar su configuración en nuestra home. Entonces nos vamos aquí a nuestra home. En home, home, home. Yo he puesto ya los iconos muy grandes porque no vio en Scoopy. Lo siento. Activamos ver archivos ocultos. ¿Ok? Yo estoy en Dolphin. Cada uno en el lavador que esté. Buscamos la carpeta .ssr. Simple screen recorder. Ya sabéis que las que llevan un punto delante son las que están ocultas. ¿Ok? Bueno. Y aquí dentro vemos los archivos de configuración. Las settings, los perfiles de entrada y los perfiles de salida. Yo no he guardado ninguno todavía. Pues bueno. ¿Ok? Pues bueno. Si configuramos, pues aquí está Elon Lock. Todo lo que va pasando. ¿Eh? ¿Coño? ¿Lo guardan TXT? Mira. Como Windows. Bueno. Pues simplemente si queremos empezar de cero. Que simple screen recorder de cero. Simplemente borramos. Borramos. Movemos la papelera. Luego la eliminamos. Borramos esta carpeta. Que es la de configuración de simple screen recorder. Porque yo he mirado aquí en config. Y no he visto ninguna de SSR. Simple screen recorder. Y yo he mirado en local. Por un beso tuyo. En Share. Local Share. Aquí en la home. Y no he encontrado ninguna carpeta más. Entonces pienso que la única carpeta de configuración de simple screen recorder es esta. La SSR simple screen recorder. Con un punto delante. Sí. Que tendríamos que activar los archivos ocultos. ¿Ok? Así de simple. Y luego una vez que hayamos borrado. Por si hemos estropeado nuestro simple screen recorder. Lo queremos empezar con la opción al limpia. Borramos esta carpeta. Vamos a quitar ya que sean archivos ocultos. Y luego cuando arrancamos nuevamente. Simple screen recorder. Volvería a crear esa carpeta de configuración. ¿Ok? No hay. No tengas miedo. No, no, no. No tengas miedo. No tengas miedo. Y bueno. Pues vuelvo a repetir. Opciones por defecto. Tal y como dicen ellos. ¿No? Hay que continuar. Grabar pantalla completa. La resolución te la detecta automáticamente. Los frames a 30 por segundo. Aquí el audio. Si usamos ya con pulse audio. Ya lo he explicado. ¿Ok? Aquí es donde me comentaba el maestro Guillermo. Frank XI 24. No. 30. 30. ¿Ok? 30. Y aquí Matroska H.264 y Borbis 128. ¿Ok? Contenedor Matroska. Códice de audio H.264. Códice de audio Borbis. Y el V-Ray del Códice de audio 128. Y ya está. Y iniciar. Damos a... Si queremos la vista previa. Para ver nuestra voz. O la música. Si estamos poniendo. Si no, pues la quitamos. Yo la pongo. Iniciar grabación. Hola. Estoy grabando. Hola. Estoy grabando. Soy yo. Yo estoy grabando. Simple y jen recordé. Paramos. Pausar. Si queréis con el atajo de teclado. Con el atajo de teclado. Yo uso el clic. Pausar grabación. Y abajo, muy importante. Guardar. Guardar grabación. Guardar grabación. Bueno, aquí tenéis en el registro. Tenéis todo lo que va siendo. Guardar grabación. Repito. Guardar grabación. Hasta que no la damos. No se guarda. Entonces, pues ya nos vamos nuevamente. Aquí a nuestro escritorio. A nuestro escritorio leñe. A nuestro leche. De este, ¿cómo se llama? A nuestro home. Carpeta videos. Y aquí tenemos ya este. Que yo antes le puse vídeo. No, no. Esta simple skin recorder. Y como veis aquí. Pues bueno. Hasta lo puedo reproducir. La grabación. Hola. Estoy grabando. Hola. Estoy grabando. Soy yo. Aquí en un lateral de Dolphin. Hasta lo puedo reproducir perfectamente. Dolphin es una maravilla. A mí me deja todo de... No, tío. Dolphin es una maravilla. Y ya está. Y al que le duela que... Al que le duela que coma menos. Pues venga. Ay, madre mía. Ay, cómo estoy. Que me voy a morir. Qué bueno que... Esto es simple skin recorder. Así ha sido. Y así se lo hemos contado. Yo soy yo Fernando. Yo yo 308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo. Compártelo. Para que la gente aprenda a usar simple skin recorder. Como yo. Como un auténtico profesional. ¿Y cómo se graba como un auténtico profesional con simple skin recorder? Dejando las opciones por defecto. Y ya está. Así. Así de simple. Así que venga. Aquí en OBS. Le he dicho en ajustes que me grabe en mono. Por eso no me voy a escuchar solamente en la izquierda. Me voy a escuchar en ambos lados. Porque le he dicho que me grabe en mono en los ajustes. Antes. Antes. Yo antes lo puse también en 30 frames. Que también viene en 25. Yo lo he puesto en 30. Pues nada más. Venga. Sígueme en Twitter. Arroba de 308. Comparte el vídeo. Suscríbete. Dale a la campanita. Visita misamoreshockis.com. Y qué más te voy a decir. Y qué más te voy a decir. Que nada más. Que viva la vida. Como cantaba Gusanito. Vive la vida. Siempre soñando. Uy, que me salta. Cooper Ray. Pues nada. Venga. Chao. Nos vemos. A otra. Venga. Bye. Y espero maestro aquí que te haya servido. Venga. Hasta luego. Hasta luego.